Música Estamos juntos hace más de 3 años. Cuando nos casamos, el sueño de Felipe siempre fue ser papá. Él siempre quiso tener un hijo, él quería y yo le decía, no, vamos a esperar un poco. Era una cosa que yo quería mucho. En el año 2013 fue cuando decidimos que queríamos tener un hijo. Un hijo era hora, pero desafortunadamente aún no llegaba. La ansiedad es muy grande. Cuando intentás, intentás y todos los meses esperás y no funciona. Es que hoy, para la gente, la felicidad completa es con un hijo. Hoy la felicidad es con un hijo, ¿no? ¿Todo listo? ¿Grabando? Adelante. Tengo un regalo para vos. ¿Tenés un regalo? ¿Una sorpresa para mí? Sí. Sentí. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Vas a ser papá? ¿Vas a ser papá? No lo puedo creer. ¿Sabés, hija? Si vos supieras cómo ese olor me cambió la vida. Johnson's. Para descubrir las maravillas de la vida.